¿Qué tal? Bienvenidos a otra clase más. En la clase pasada vimos el grupo fuselaje. Hoy vamos a ver materiales de fabricación, que me imagino que es cómo están los tipos de materiales que se utilizan en un avión. Entonces, para eso está el capitán Fernando Miranda, que es mi profesor, y nos va a enseñar a ustedes y a mí muchas cosas de aviación. Bueno, en los materiales de fabricación encontramos que, como les decía en videos pasados, al principio los aviones se hacían de madera. Esta es una foto del Red Barn de Seattle, que está en el Museum of Light, que es en el Wayne Field, donde empezó toda la cuestión de la construcción de aviones por parte de Wayne. Sus fábricas siguen estando en Seattle, pero ya tienen como tres o cuatro fábricas a lo largo de toda la ciudad y en las afueras de la ciudad. En el caso del Museum of Light, conservaron ese Red Barn y pusieron aviones de la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo los hacían? Ahí están los tensores metálicos y están los palos de madera. Se hacían en madera y ¿qué utilizaban? Ahí está el de los Wright. Digo, el de los Wright fue en Kitty Hawk, no fue en Seattle, pero los hacían en madera. Ahí está. Tiene tensores, es madera y pues es tela lo que tiene en sus alas, ¿no? O sea, no tiene, no tiene mayor. En este caso sí tiene alas, porque tiene una y dos, es un biplano, ¿sale? Entonces aquí sí podría decir alas. Este, aquí podemos ver por ejemplo aviones que probablemente este ni siquiera voló, está muy, es una maqueta que tienen ahí, que no creo que haya volado. Ajá, ese era un barco avión, está muy raro, pero igual es de la época, ¿no? Madera, con tela, con su motor muy muy viejo y sus palas de la hélice, cero aerodinámicas, ¿no? Parecen más remos que palas de una hélice, ¿no? Entonces está muy muy rarito. Pero esto lo hacían, ¿por qué? Porque aquí está el Boeing Field, este es el aeropuerto que todavía opera, la terminal está acá y siguen entregando aviones, la Boeing le sigue entregando a los compradores sus aviones aquí y también tiene vuelos normales, ¿no? Antes estaba de este lado la terminal y la torre de control, ¿qué hicieron? Construyeron el Museum of Flight en el aeropuerto viejo y la torre de control la reservaron para que puedas subir y escuchar la frecuencia y ver los aviones aterrizar. A ver, vale. Y aquí, por aquí, al ladito está el Red Barn, ¿qué hacían? Todos llevaban los troncos, los llevaban por río y del río, en caballos, los movían al Red Barn y en el Red Barn cortaban toda la madera y hacían los aviones y los despegaban en el Boeing Field, ¿sale? Así empezó todo esto de la construcción de aviones. Por eso es que el Boeing Field está ahí junto al río, ¿no? Así es como lo hacían. Ajá. Después los materiales avanzaron al metal, aquí ya podemos ver una estructura metálica con tensores metálicos, ya tenemos mangueras, probablemente algún cableado eléctrico, ya es un avión un poquito más elaborado, muchísimo más sólido. Ah, le van de haber pesado un montón. Este, pesaban más, pero ya conforme fueron avanzando los materiales y los motores también cada vez son más potentes, ya no tienes el mismo motor que tenían los Wright, por ejemplo, que era un motor de muy poca fuerza, ve nada más la cantidad de cosas que tiene ahí el motor para poder generar y hacer girar la hélice o las, en este caso creo que es un monomotor, pero bueno. También se siguen utilizando todavía a la fecha los materiales de la tela sintética, esto por ejemplo es tela sintética, aquí me parece que están construyendo este avión apenas, falta el ala, falta todo, ¿no? Pero te puedes dar cuenta que hay aviones que siguen volando así, son de metal por dentro, tienen tela sintética por fuera y al final, si es lámina, es tela sintética, la verdad en un accidente aéreo se rompen exactamente igual, ¿no? Después pasaron a la parte de la piel en lámina, como puedes ver, este es un DC-3, es un avión bastante viejo, cero aerodinámicos o parabrisas, pero tal vez no había la tecnología para hacer el parabrisas como son hoy, que ya están continuos con el fuselaje, todo está fuselado, a todo lo que está redondeado se le llama fuselado, como esto, 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 ¿para qué? Para evitar resistencia, toda la nariz del avión pues está fuselada, todo se le llama fuselado, lo que te permite que fluya el aire a través de él sin tanta resistencia, pero pues ven nada más el tamaño del tren de aterrizaje que tiene esto, las hélices gigantescas y se hacía con pedazos de lámina que tenían que ir remachados, ¿qué sucede ahora en nuestros días? Aquí es donde vienen las fibras, los materiales sintéticos, lo que platicamos en el otro video, la fibra de carbono, así es, la fibra de carbono por ejemplo ya te permite que puedas hacer piezas mucho más grandes de un solo jalón con moldes, por ejemplo esta pieza si te das cuenta no tiene un solo remache en esta parte, se alcanzarían a ver como en los aviones viejos, no tiene remaches aquí, tiene aquí, mira, ahí están, ¿ya viste? Para unir esta pieza probablemente con la siguiente, ¿sale? Y para unirla con lo de adentro probablemente tenga ahí sus remaches, sus rieles, pero la desventaja de las fibras es que las fibras, por ejemplo la lámina si tú la bollas se hunde, se cae la pintura y luego se empieza a oxidar, te das cuenta que está dañada, entonces la fibra no, la fibra tienes que verla con microscopios y con aparatos especiales para ver si tiene microfracturas por dentro, que pudieran llegar a representar lo que se conoce en la aviación como fatiga estructural, tener fatiga estructural que hace que en cualquier momento el avión truene, entonces no te darías cuenta, no te darías cuenta porque tu pintura no va a tener abolladura ni nada, como las defensas de los coches nuevos, ya no son de metal, son de fibra de vidrio y cuando la rompes, se rompen pedacitos, ya no se abolla, antes los coches viejos se abollaba la defensa, ya no sucede eso con... Bueno, bueno, mejor que les hacen esos estudios, o sea, cada... Sí, obviamente, y es una fibra, fibra de carbono mucho más sólida y todo, pero ve, pues la puerta está ya hecha ahí dentro de todo lo que es el material, Sí, ya los cortan así, ¿no? Casi casi ya salen, por ejemplo hay aviones como el Premier 1, que son dos partes, el avión está armado casi en dos partes y las alas, o en las alas, más bien, entonces es como, ya viene muy raro, y ese avión es de pura fibra de carbono el Premier 1, ¡Wow! ¿Vale? Entonces esos son nuestros materiales de fabricación. Ok, muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos y si quieren venir a estudiar la carrera de piloto, pueden hacerlo aquí en MacAviation y en la descripción tenemos un link donde nos pueden contactar directamente, nos dejan sus datos y MacAviation nos contacta. Muchas gracias y estamos en contacto para el próximo video. Acompáñame en mi aprendizaje de la carrera de aviación, así que haz clic aquí para entrar a la siguiente lección, o si prefieres tomar el curso completo, en la descripción de este video está el link para que nos dejes tus datos y nosotros te contactaremos.